A partir del mes de abril, la Junta Directiva quiso darle una nueva visión a la empresa como una organización de valor superior en salud. La sigla habitante tiene tres vocablos, tres conjugaciones. Es la primera letra del abecedario y que habla del punto de partida para ser los primeros. Es nuestra razón de ser y por lo que trabajamos todos los días. Y el vocablo, que significa hacia adelante. La clínica siempre se ha llamado, la empresa siempre se ha llamado Diacorsas. Lo que pasa es que, digamos, por ubicación en la ciudad, la clínica siempre se ha identificado como clínica Carambeo. Pero la clínica siempre ha sido de la empresa Diacorsas. Y ese es el nombre de nuestra empresa desde hace 15 años. Resulta, Juan Pablo, es que la clínica Avidanti en este momento, las clínicas, digamos, de la empresa, de la compañía Avidanti, son varias clínicas a nivel nacional y según la ubicación en la que se encuentren en la ciudad, tienen el nombre de la ciudad. Entonces tenemos la clínica Avidanti Manizal y la clínica Avidanti Ibagué. El Instituto del Corazón de Ibagué, digamos, que era otra forma en que se reconocía a través de una alianza que se tenía con la Fundación Cardiovascular de Colombia, en la que en las clínicas donde la Fundación Cardiovascular de Colombia hacía una administración delegada, se denominaban Institutos del Corazón. Esa es una de las, digamos, de las expectativas de crecimiento que tiene la clínica. Digamos que durante los últimos años y por la misma demanda de los usuarios en el tema de prestación de servicios, se ha visto la necesidad de crecimiento de la institución. Lo que hemos visto es que de todas maneras el edificio en el que estamos está quedándose delimitado para lograr atender la gran cantidad de usuarios que están demandando los servicios. Entonces digamos que hay una expectativa de crecimiento. No le puedo todavía asegurar si va a ser en este edificio o en otro de la ciudad. ¡Gracias!